Hola niños, niñas, padres y madres de familia de nuestra amada Honduras. La Secretaría de Educación a través de la Subdirección de Asuntos Técnicos Pedagógicos y la Subdirección de Educación Prebásica han visto a bien implementar la estrategia que queremos estudiando en casa en el marco de la pandemia del COVID-19. Les saluda la docente Carla Patricia Soriano de la aldea El Banquito, del hermoso municipio del Corpus, Tierra de Oro y Plata, en el departamento de Soliqueza. Sean todos y todas bienvenidas a esta Semana de Plata. Hola, 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 ¿cómo están? Yo estoy bien y espero que tú también. Hola niños y niñas de Honduras. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy y compartir toda esta semana de clase. Soy la profesora Carla Soriano y estaremos juntos durante toda la semana. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir a través de una pantalla. Así que vamos a iniciar orando a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien nos guíe en todo momento. Vamos a juntar nuestras manos ahí donde están en casita, sentado o de pie y vamos a cerrar nuestros ojos para poder orar. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vida. Bendícenos, Señor, en todo momento. Te doy las gracias por la vida de cada uno de los niños y niñas de nuestra querida Padre. Gracias por la vida de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos, de sus hijos. Tome en control, Señor, de la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestra querida Honduras para que seas tú, Señor, quien la libre y la proteja de todo mal. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, niños. Ahora vamos a ver qué día es hoy. ¿Saben qué día es hoy? Muy bien. Hoy es día lunes. Y si hoy es lunes, ¿qué día fue ayer? Ayer fue domingo. ¿Qué hacemos el domingo? Muchos vamos a la iglesia y ahorita por lo del COVID no podemos ir. Entonces, muchos, a través de la computadora, de la televisión, de la radio o del celular, participan de las actividades de la iglesia. Y los que sí pueden ir, es importante que siempre tomen las medidas de bioseguridad. Utilizar siempre su gel y su mascarilla para así evitar contagiarse del COVID-19. Bueno, si ayer fue domingo, ya dijimos que hoy es día lunes. Hoy es día lunes. Y si hoy es lunes, ¿qué día será mañana? Mañana será martes. Mañana será día martes. Hoy es lunes 28 de septiembre del año 2020. ¿Y cómo amaneció el día hoy en tu lugar? ¿Acaso está soleado? ¿O acaso está nublado? ¿O acaso está lluvioso? ¿O está parcialmente nublado? Eso es cuando hay sol y nubes. Aquí es donde yo estoy, el día está nublado. Por eso yo tengo colocado una flor donde el día está nublado. Pero a lo mejor en tu lugar el día está soleado o a lo mejor está lluvioso. Solo tienes que asomarte y observar cómo amaneció el día en tu comunidad. ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Acaso estás triste? ¿O estás enojado? ¿O estás feliz? Podemos estar de diferentes formas. Y se puede. Solo que siempre si estamos tristes o estamos enojados o a lo mejor algunos están enfermos, hay que pedirle a Dios para que Él nos devuelva la alegría. No es malo estar triste o estar enojado. Siempre debemos pedir a Dios que nos ayude a manejar nuestro año, a sentirnos siempre bien. Así es, niños, que iniciamos con las clases del día de hoy. Niños, ahora vamos a entonar el coro de nuestro himno nacional. Saludo uno. Por un bloque, por un bloque de nieve cruzado y se ve en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema y un mar humoroso, con sus ondas bravías escuta. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro de nítida luz. Saludo dos. Muy bien, ahora vamos a decir el juramento a la bandera. Juro fidelidad a la bandera nacional, símbolo de unidad, justicia, libertad y paz, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres. Prometo honrar a la patria, servirla y defenderla bajo un solo propósito para beneficio de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!